Continuamos en Aquí Estamos Veracruz y me encuentro con el pianista veracruzano, Juan Galicia. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Pues mucho gusto estar aquí otra vez. Un poquito emocionado porque ya es este sábado este concierto. Pues ya sabes que aquí estamos Veracruz, es tu casa. Juan, y platícanos acerca de este concierto. Bueno, este concierto es el tercer recital que vamos a hacer del proyecto 88 Teclas. Y bueno, en esta ocasión me toca a mí hacer el concierto. Yo voy a ser el que va a tocar. Y elegí un repertorio muy variado, pero también muy interesante para la gente. Por un lado tenemos una pieza de Beethoven, que uno ama a Beethoven. Tenemos varias piezas de Rachmaninoff, varios preludios. Sobre todo porque él venía saliendo de una depresión, entonces es música que refleja mucho esa intimidad. Voy a tocar el Claro de Luna de Busey, que a mí me encanta, yo creo que a todo el mundo le encanta. Y va a ser un repertorio variado para que sea de todo gusto. Oye, pues qué padre, estamos viendo en pantalla precisamente parte de lo que haces. Yo sé que eres un maravilloso pianista. Juan también forma parte de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río. Y este sábado los invito, familia, que lo vayan a ver con este proyecto 88 Teclas. Ya están en venta los boletos en Foro Boca, ¿no? Los boletos ya están a la venta. El concierto es a las 6 p.m., Sala E del Foro Boca. Sala E del Foro Boca. La verdad es que lo que acabas de platicar acerca del repertorio me parece que es lo mejor de lo mejor. Y veo que estás muy emocionado. Una pregunta, ¿a partir de qué edad los niños pueden entrar? Mira, la verdad, para estos conciertos que yo organizo, a mí la verdad me da igual. Yo ojalá que los niños puedan ir desde temprana edad. Pero sí cabe hacer el comentario de que la Sala E tiene una estructura peculiar, por lo cual es un poquito incómodo salir, ya que tenemos que llegar al escenario, casi al escenario, y hacer como ir a la salida. Entonces, posiblemente para esta sala, niños tan pequeños no sea lo recomendado. Pero realmente, si su hijo disfruta la música y si sabe que va a estar en muy buena disposición de escuchar, adelante, es una oportunidad grande para todos. Oye, pues estaría increíble porque definitivamente aquí en el Foro Boca es un recinto que siempre se escucha muy bien, que vale la pena ver, que el piano, o sea, la acústica, todo lo que está sucediendo ahí, es un regalo para Veracruz. Entonces, sí, familia, considero que pueden asistir toda la familia, aunque tal vez sus hijos o usted no sean tan conocedores, porque eso es luego lo que pasa con este tipo de proyectos, que luego piensan que no son tan conocedores y por eso no quieren ir. Pero el chiste es que vayan y vean, porque realmente es importante cuando les dan esta introducción a todos sus hijos o si usted también no escucha tanto, vaya, porque créanme que van a pasar un momento muy mágico, muy agradable, de un repertorio clásico, que seguramente todos conocen, pero simplemente sin nombre. Exactamente, hay muchas piezas, incluso voy a tocar dos piezas, un nocturno de Chopin y el claro de luna, que son piezas conocidísimas por todos y tal vez salgan en alguna lista de reproducción, tal vez salga en alguna red social, en algún video, pero si usted va y la escucha va a decir, eso yo lo haya escuchado, entonces va a ser más fácil que podamos apreciar y la verdad es una gran oportunidad. Pues muchísimas gracias Juan Galicia, recuerden que este concierto es este sábado en punto de las seis de la tarde en la sala E del Foro Boca, muchísimas gracias familia, muchísimas gracias Juan, y recuerden que estos boletos los encuentran en Foro Boca o en, dime la página. Es www.foroticket.com.mx, muchísimas gracias Juan, familia pues vayan porque va a ser un gran, gran, gran concierto que no se pueden perder. Es de la calle de la calle, si usted va a ser un gran, gran, gran y odde.